Una casa que sea bonita y una piscina para nadar y vestidos de mil color y una libeta para pasear un Mercedes para los domingos y un chopper vestido de drag y una lancha no muy pegue por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor que es pura y real Lo malo es que mi bolsillo no hay pesos para comprar Romántico, simpático, expletido y fantástico su eterno enamora y eso para ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico, aunque mi amor no le dena que mi amor que es rico y puro, pero no hay pesos para comprar Un Mercedes para los domingos y un chopper vestido de drag y una lancha no muy pegue por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor que es pura y real Lo malo es que mi bolsillo no hay pesos para comprar Espletido y fantástico, suerte me lo enamora y eso a ella no vale nada Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor que es pura y real Lo malo es que mi bolsillo no hay pesos para comprar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor que es puro y real Lo malo es que mi bolsillo no hay pesos para comprar